Volvimos, aquí estamos, entrenamos segundo bloque en la tertulia de... Segundo y último bloque en la tertulia de Canal 10 Televisión en este jueves 31 de marzo de 2022 y nos ven en el estreno, si no, estamos en... pues no sabemos qué hora, ¿eh? Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con nosotros Lázaro León del Partido Socialista, Valentín Correa de Nueva Canaria y Juan Carlos Martínez del Partido Popular. Nos habíamos ido a Publi, pues, contándoles, haciendo un análisis sobre todo esto del sustento y de la economía. Nosotros le soltamos los titulares e hicimos un análisis aquí más o menos genérico. Pero no quiero que se nos vayan dos asuntos. Uno, rápido, fin de las restricciones, una semana sin restricciones en el archipiélago canario. ¿Ha cambiado algo, Lázaro? Bueno, el ocio nocturno sí ha cambiado. Yo no les cuento nada, pero aquí en Zanadu ya estamos... que lo petamos. Deberíamos de traer a DJ Yermen. Aquí pasan cosas los fines de semana ya, ¿eh? Es un chachi, ¿no? Vamos a ver, yo creo que ya solo falta la mascarilla, pero... Yo espero que no tengan... Es verdad que los gobiernos, los profesionales de estos no quieren ir para adelante para desvolver para detrás. Pero claro, es que ya llevamos dos años yendo para adelante, ¿no? Claro, pero el contagio sigue existiendo. Es verdad que el peligro no es el mismo, pero el contagio sigue existiendo. No es que se haya desaparecido. Exacto, yo decía el otro día en la radio, el bichito no puede ser idiota, porque si se vuelve muy, digamoslo así, muy fuerte, nos elimina a todos y se queda sin sustento el bichito, ¿no? O sea, entonces, el bichito necesariamente a la fuerza tendrá que ir aminorando su letalidad, vamos a decirlo así, ¿no? Porque si no, claro, ¿qué? Se queda sin huéspedes, ¿no? Seguramente el bichito no se mete en tu huerto, ¿eh? Pues mira, ya te digo yo que en dos años, déjame no hablar. Bueno, ¿eh? Pero en dos años, algún te ha caído y no, ya, por aquí no ha pasado. Yo no sé si es mi ADN o... ¿Eh? Aún así yo me inoculé, ¿eh? O sea que... En fin, pero bueno, que sobre eso podríamos hablar mucho también, ¿no? Que hay que darle voz también a la gente que opina lo que otro es para que uno se haga su mapa de situación. Bueno, pues nada, chachi, ¿no? El fin de las restricciones, Lázaro, ocio nocturno... Yo espero que vayamos a la normalidad lo antes posible, ¿verdad? Y es que un poco la gente ya estaba... No, y al final, al final el tema psicológico también afecta. Yo sigo viendo gente con mascarilla por la calle, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya es decisión propia. Exacto. Yo, por ejemplo, yo me la pongo cuando voy a cruzar para un lado o otro, es verdad que la tengo en el bolsillo, no me molesta. Me molesta más el móvil, pesa más. Porque la gente dice, no, es que no me molesta. No, te puede molestar en el bolsillo. Pero desde luego se respeta que la gente no... Que la que la quiera llevar, que la lleve, desde luego. Y es verdad que después de noche, con copas, con unos amigos, pues al final te olvida la mascarilla, eso es cierto. Bueno, pero ya tenemos en este país y en Canarias la pastillita. Sí, sí, sí. ¿La azul, Pati, no? No, no, no. Yo ya me comí la roja. Ah, bueno. Sí, en buen color ese. Tú has visto Matrix, ¿no? Pues yo pillé la roja. Valentín, una semana después del fin de las restricciones, ¿tú has notado que ha cambiado mucho? Es que yo creo que estábamos todos ya haciendo nuestra vida, de alguna manera. No nos enterábamos ni de los semáforos. Parece un poco y además es verdad que como hay tantas noticias ahora de tanta importancia, pues es verdad que en el espacio de la información esto ya ocupa un, digamos que un tercio, ¿no? Bueno, parece que la tendencia general es a endemizar esta pandemia, ¿no? No solo Canarias, el Estado español, sino el resto de Europa y el resto del mundo, ¿no? Canarias es un gran receptor de otros países por el turismo que nos viene, donde allí llevan ya pues relajando muchísimo más las medidas. Desde hace un montón de tiempo, ¿eh? Entonces, bueno. En el lado contrario tenemos a China, ¿eh? Con un cierre absoluto de nuevo del país, con 17 casos y cierran del país. Habrá que ver que, digamos, qué evolución tiene esto, pero hay que entender que los expertos son los que están vigilantes y los que tendrán que estar en ese observatorio de la evolución de esta pandemia que entiendo que, repito, entenderán que en algún momento se convierta en una endemia. En esto ha tenido mucho que ver la vacunación, en esto ha tenido que ver mucho la ciencia aplicada a la medicina, ¿no? Está claro que esa inmunidad que se puede haber generado en la población a través de la ciencia y la medicina, pues ayuda a que estemos hablando ya de otra situación y esperemos que no sea reversible, ¿no? Esperemos, porque yo no soportaría emocional y psicológicamente un nuevo confinamiento, ¿no? Pero bueno, esto, claro, esto es la cosa de uno, porque me quedo con taras mentales directamente. Juan Carlos. Una semana después del fin de las restricciones. Yo comparto lo que ellos han comentado, lo que han comentado tanto Lázaro como Valentín. Yo espero que esto sea una medida que venga a quedarse y que venga a seguir progresando. Recordemos que lo que se han eliminado son las restricciones autonómicas, ¿de acuerdo? Como decía Lázaro, todavía la mascarilla es una cuestión ya nacional, eso todavía sigue existiendo, ¿no? Si lo he notado o no, te confieso que yo todavía no he tenido la oportunidad, he ido a comer fuera y todo lo demás, pero ya es que inclusive hasta los sitios de hostelería y de hostelería y demás estaban un poco preparados para mantener cierta distancia social de la gente y todo lo demás. Entonces al final entras a un restaurante a comer y demás y no te sientes que está pegado al otro, al lado, por ahora, ¿no? Sí, eso ha cambiado nuestra cultura. Sí, ha cambiado un poco la cultura y un poco el tema, incluso hasta la mascarilla, ya es algo automático, ¿no? Que nos la ponemos cuando entramos en un centro comercial y demás. Y yo creo que va a costar que eso cambie, ¿no? Por lo menos en un tiempo prudencial. O sea, ¿se nota cierta más comodidad en la calle? Sí, la verdad que sí, porque ha desaparecido un poco cierta sensación que había de miedo, pero no nos olvidemos que la semana pasada... Y empezó a haber adolescentes en la calle. Claro, no nos olvidemos, claro, no nos olvidemos... Recuerda el alma, ¿no? Porque digo, venga, pobrecitos, que... Claro. El otro día comentábamos que hay muchos, hubo muchos niños que durante estos dos años se han convertido en adolescentes, ¿no? Claro. Y se han perdido un montón de cosas. Sí, nosotros estamos saliendo del COVID con el COVID, ¿de acuerdo? De hecho, la semana pasada todavía el Hospital Universitario de Canarias estaba hablando de 38% de incidencia. O sea, no debemos olvidarnos de eso. Ya, por cierto, ha dejado de darnos las cifras. Sí, parece que ahora va a ser o mensual o algo de eso. Levantemos las espadas, mantengamos ahí un poco siempre la sensación de que tenemos que cuidarnos de eso y que esto vaya mejor cada vez, ¿no? Es lo que yo espero. Perfecto. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Hablabas de levantemos las espadas. Vamos a tener que tener las espadas en alto con el siguiente asunto. Sahara. No sé si se dice así. El Sahara. El Sahara. Pedro Sánchez. Bueno, esto ha tenido una polémica tremenda. Hemos cabreado a Argelia, que era nuestro principal suministrador de gas natural. Esto lo hilo con que tú nos contabas que es verdad que hay que ir a lo de las renovables, pero claro, y de golpe nos quedamos sin gas. Estaba sobre la mesa la negociación de Canarias, Ceuta y Melilla a cambio de algo. ¿Es una aspiración de Marruecos el quedarse con este territorio archipiélagico? ¿Qué hacemos todos nosotros? ¿Que venga el ejército o cómo? Lázaro. Yo puedo soñar con que los Power Rangers existen, pero no existen. O sea, Marruecos podrá soñar con lo que quiera. Pero sabe perfectamente que Canarias, Ceuta y Melilla no serán nunca del Estado marroquí y seguirán siendo siempre como normal de España. ¿Y el Sahara? Con respecto al Sahara, ni Pedro Sánchez, ni Adolfo Suárez, ni Felipe González, ni Aznar, ni Rajoy, ni el propio Zapatero, han tenido nada que ver con el problema del Sahara. O sea, el problema del Sahara, si nos remontamos, es de 1975, cuando el genocida estaba agonizando. Sí, básicamente se ha dejado ahí que la larva se... La famosa Marcha Verde, donde habría que decirle, mientras que el jefe del Estado en aquel entonces, el dictador Franco, estaba muriéndose, ¿quién asumía esa responsabilidad? Y era el rey. Y España no hizo nada con respecto al Sahara. Ahí deberíamos de hablar del papel de la CIA también. Es que voy a colación de eso. Es decir, el problema del Sahara, el problema del Sahara, real, no lo va a arreglar España. No, es una cuestión de la ONU. Claro. Pero está en inactivo desde hace 40 años. Pero como mismo dijimos, antes se dijo que España no iba por sí sola, que iba a arreglar los problemas por sí sola, ni tiene un discurso por sí sola, esto está consensuado con la Unión Europea, eso es evidente, y con la propia ONU. En el 2002, el secretario general de la ONU decía, es verdad que después no se llevó una asamblea de la ONU, pero decía que el Sahara era de Marruecos, que pertenecía a Marruecos. Es verdad que luego no fue vinculante, pero eso es evidente. Yo con el Sahara, claro que quiero que sea libre, que decidan ellos por sí solos. Yo solo voy a decir una cosa, las relaciones con Marruecos, que siempre nos han dicho, siempre se ha criticado de que España nunca tiene unas buenas relaciones con Marruecos, nosotros con los vecinos nos tenemos que llevar bien. ¿Eso significa que pisoteen los derechos de los saharauis? No. Significa que nos tenemos que llevar bien. Para eso se llama bilaterales. Yo solo, a los televidentes y a mis compañeros de tertulia, que miren lo que decía el presidente de Ceuta antes de este follón, o sea, antes de este follón que no es follón, o sea, antes del tema del Sahara, de la famosa carta del Sahara. ¿Qué decía con respecto a Marruecos y cómo nos teníamos que llevar con Marruecos? Repito, relaciones con Marruecos, con nuestros vecinos bien, sin pisotear los derechos del Sahara, naturalmente, pero el problema del Sahara no lo va a resolver, solo lo pueden resolver las potencias. Las potencias son, por un lado, la ONU, que es la zona diplomática, y Estados Unidos. Lázaro, ya esta semana hemos hablado de la unilateralidad de Pedro Sánchez con todo esto. Es más, conocíamos todo este asunto por una filtración en la prensa marroquí. ¿Tú crees que es una unilateralidad de Pedro Sánchez? ¿Tú crees que lo ha decidido por sí solo? ¿Se levantó por la mañana y dijo que el Sahara tenía cautedeterminación? ¿Tiene a su socio de gobierno cabreado con este asunto? Exactamente, porque ellos tienen, oye, que dentro de un gobierno tiene que haber discrepancia, y naturalmente... ¿Y el jefe del Estado nuestro? ¿No jugaba ningún papel? El jefe del Estado, la política de exteriores y la política de bienes del gobierno. Claro, pero es quien nos representa, ¿no? ¿No llama la atención que sea el rey de Marruecos con el presidente del gobierno y no el rey de Marruecos con el rey de España? No vamos a comparar una monarquía a la otra, ¿no? Aquella ejecutiva, dictatorial y ya está, ¿no? O sea, de todas maneras, si el rey Felipe quiere saber qué pasa con el Sahara, ¿qué le pregunta a su padre? Que se inició todo cuando su padre iba a acceder a la jefatura del Estado. ¿Va a haber solución para los saharauis? La única solución que tiene los saharauis, primero, es que decidan su futuro, pero sin el apoyo de Estados Unidos y de la ONU, muy poco futuro van a tener. Y recordemos lo que dice Estados Unidos con respecto a Marruecos, las relaciones que tiene Estados Unidos con Marruecos. Bueno, despido, no estoy justificando que el Sahara no sea libre. Bueno, Biden no ha deshecho lo de Trump, tampoco ha seguido para adelante. Ya Biden tiene un problema grave que es Rusia, ahora mismo, o se llama Putin, no Rusia. Bueno, Estados Unidos, Biden y el resto, ¿no? Déjame preguntarle a tus compañeros. Venga, vamos con Juan Carlos, Juan Carlos del Sahara. Una semana después dice Pedro Sánchez que todo esto es un paso más en el camino hacia la solución, entre comillas. No, y viendo las palabras de Lázaro, la verdad es que es un aprieto, obviamente, ¿de acuerdo? Es que lo mismo sirve por un roto que por un descocido. O sea, de repente, he oído a Lázaro, ¿está de acuerdo con la autodeterminación? Sí. También con respecto a la autonomía, también. Y con respecto a todo lo contrario, también. O sea, prácticamente da un poco igual. Lo importante es un poco mantener firme el relato del líder, ¿no? Un señor del que no se confía absolutamente en nadie. No es de gratis que nosotros no hayamos enterado por la prensa que prácticamente ha sido Marruecos quien nos ha informado qué es lo que piensa el presidente de nuestro país en relación a lo del Sahara. ¿Quién se puede? ¿Quién cree en Pedro Sánchez hoy en día? ¿Quién cree? Si cualquiera llega a un acuerdo con Pedro Sánchez, lo primero que tiene que hacer, y sabe que lo tiene que hacer además, es hacerlo público. Porque no va a esperar que Pedro Sánchez dé una versión. En cuanto Pedro Sánchez firmó esa carta, lo primero que hizo el rey mayor de las cosas es hacerla pública. Claro, hombre, yo tengo que hacer público esto, porque es que nadie cree ya en Pedro Sánchez. Como dije el otro día, es un error histórico. Un error histórico. Nos va a pasar factura, tarde o temprano, y hemos abierto un frente inútil con Argelia, que no teníamos que haberlo abierto, porque no pasaba nada. Posiblemente dentro de la estrategia estaba que la guerra con Rusia, además, iba un poco a ocultar este tipo de cosas. Pero es lamentable saber que Ceuta, Melilla y Canarias están en un tapete como moneda de cambio para evitar cualquier tipo de incursión por parte de Marruecos. Con una incursión que además a ellos se las trae al pairo. O sea, definitivamente, ese señor no va a respetar absolutamente nada. Pero prácticamente se ha retrocedido, se ha dado un paso atrás en lo que ha sido una postura histórica de España en este sentido. Y creo que se ha hecho mal, porque se ha hecho de manera caprichosa, unilateral, sin haberla consultado. Y como decíamos el otro día, el propio ministro de Defensa creo que se enteraba, inclusive hasta por la prensa de Marruecos. O sea, si usted se entera siendo ministro del exterior, como mínimo tiene usted que renunciar. Y si no se ha enterado, y se ha enterado antes y está diciéndonos mentiras, renuncia igual porque no se puede reír de la gente. O sea, esto ha sido un desaguisado de tal forma, pero es un error más de alguien que ya prácticamente no tiene ningún tipo de credibilidad, y muchísimo menos en política exterior. Valentín, ustedes en Nueva Canaria están cabreados con esto del asunto del Sáhara, ¿no? A ver, es que yo no encuentro muchas palabras para definir lo que no sea una traición y una torpeza institucional y diplomática a todos los niveles e histórica. Porque además, no solo cambia el posicionamiento de España a lo largo de todas estas décadas con respecto al conflicto del Sáhara, la invasión del Sáhara por parte de Marruecos, no lo olvidemos, ahí lo que se está produciendo es una invasión como la que se está produciendo en Ucrania. Exactamente igual, pero además es que es una traición a los derechos humanos que se están violando constantemente en el Sáhara Occidental por un reino autoritario y autócrata como es el de Marruecos, se acaba de decir aquí, se acaba de reconocer. O sea, estamos negociando con un reino autoritario y autócrata que viola los derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas. Se está traicionando eso, se está traicionando las resoluciones de las Naciones Unidas, el papel jurídico que por las propias resoluciones de las Naciones Unidas España tiene como potencia administradora del Sáhara tanto en cuanto se descolonizó, y el derecho internacional, y la propia Unión Africana que reconoce al Sáhara Occidental como nación. O sea, nadie entiende por qué se produce esto de forma unilateral, repentina, además sin llevarlo a ningún tipo de consulta y además sin ningún tipo de mecanismo diplomático y democrático, porque es que realmente lo que se ha producido es una misiva, un tipo que tampoco se ha dado mucha cuenta de lo que es, porque ayer se le preguntó al presidente del gobierno del Estado español y tampoco dio cuenta al respecto de, oye, contenido, continente, en qué sentido, con lo cual es un volantazo que nadie entiende, que pone en grave compromiso la posibilidad de la autodeterminación del pueblo saharaui, que es legítima y reconocida internacionalmente. Durante décadas no se ha podido conseguir, pero no es obvio de que haciendo este tipo de renuncias el gobierno de Marruecos se sienta legitimado para hacer y deshacer, y además un reino, el de Marruecos, que entre otras cosas, fiable no es. O sea, yo creo que confiar en la palabra de un dictador como el rey de Marruecos es confiar mucho en la buena voluntad de algunas personas como las de Allende los Mares. Un rey, digamos, absolutista. No, total, hay una dictadura... ¿Que tiene el apoyo de Estados Unidos? Y de Israel, ojo. Obviamente, obviamente, pero... Esto no hace que se pueda crecer. No, y porque, a ver, nos mete en un conflicto diplomático con otros estados... No está haciendo de abuso en Marruecos con nosotros. Es que nos mete en un conflicto diplomático con otros estados sin necesidad, como el de Argelia, pero bueno, de hecho, al día siguiente, el embajador de la embajada de Argelia abandona a España y viene la de Marruecos. Y regresa a la marroquicia. O sea, es que además no hay necesidad, no había necesidad de esto. Aparentemente no había una necesidad real de que esto se tuviera que hacer, además, con una premeditación innecesaria. Porque además no ha habido consulta a los presidentes autonómicos. Bueno, de hecho, el Parlamento de Canarias acordó la semana pasada en el debate del Estado de la Nacionalidad, donde gobierna el Partido Socialista y donde se suman a que se mantenga el respeto a la legalidad internacional, a los procesos y a las resoluciones de las Naciones Unidas y que, digamos, que, no sé, se busque cómo dar marcha atrás a un... Además, es que no sabemos ni siquiera la naturaleza de ese acuerdo, de quién lo rubrica, porque al final es una filtración del reino de Marruecos. Y de por qué viene a cuento ahora. Y además, yo ponía un ejemplo... No hemos visto el origen, el relato cronológico, y entonces no entendemos, nos encontramos con la bomba. Acabo rápido, yo ponía un ejemplo, ¿no? Es como si tú ves que en casa de tu vecino se mete un ocupa y tú vas y le dices, mira, cuando venga la policía yo te voy a decir que tú eres legítimo, pero no te metas en la mía. O sea, no te metas en mi casa. Y eso lo haces para que no se meta en la larga, claro. Hay un reconocimiento tácito por parte del gobierno del Estado español hacia Marruecos del interés que pueda tener sobre Canarias, sobre Ceuta y Melilla. Con lo cual, o sea, es que ni cabía eso siquiera. Lázaro Ángel Víctor dijo esta semana, efectivamente, que entendía que Pedro Sánchez tendría que venir al archipiélago a explicar esto. Sí, es verdad, como vayas ante Melilla. Yo entiendo que ustedes no han leído la carta, que se ha filtrado. Lo doy por sentado que no... Pero que la filtra un tercero. Vale, pero la firma el presidente. Sí, sí. Entonces, en ningún momento, en ningún momento, y además los televidentes pueden ir al país, que está la carta filtrada, donde no dice en ningún momento que el Sahara vaya a ser de Marruecos. Lo que dice es que la resolución que se tomó en el 2007, está de acuerdo con esa resolución, que incluso hay que contar con la ONU, con Estados Unidos y con la Unión Europea. Y que pronto visiten, tanto el ministro, el secretario, el comisario, se llama, ¿no?, de exteriores, que sería Borrell, porque Borrell, y desde luego los representantes de la ONU para llegar a un acuerdo. Yo, con el tema de Argelia, si Argelia tiene que estar cabreado con alguien, tendría que ser con Estados Unidos, que fue quien apoyó en 1975 a que el Sahara perteneciera a Marruecos para que no cayeran a Argelia, que eran los enemigos en aquel entonces de Estados Unidos. Es decir, esto es un tema, desde luego, geopolítica, política europea... Claro, pero ¿y el gas es que nos llega a...? Bueno, a Canarias no, porque aquí no usamos el gas natural. Pero, ¿de verdad alguien se cree que el gas a Argelia va a defenderlo por un conflicto con el Sahara? De verdad, cuando el poderoso caballero don dinero. Es decir, vamos a ser realistas, no hay problema con Argelia ni nos va a ver. Es cierto que la embajadora se ha ido a Argelia, pero volverá. Es así, eso se llama geopolítica. Repito, nadie está diciendo, nadie está diciendo, por lo menos la carta que yo he leído del país, que la filtra es verdad, que la filtra el rey de Marruecos, de que el Sahara vaya a perteneciera. Lo que están diciendo es que es autodeterminación para el Sahara, que es lo que incluso Marruecos en su día acogió como de ellos mismos. Y de verdad lo vuelvo a decir, aquí no hay ninguna traición. Es decir, nadie, de verdad, nadie en su sueno juicio piensa que Pedro Sánchez, presidente de España, presidente de España, que pertenece a la Unión Europea para lo bueno y para lo malo, haya tomado esta decisión por sí sola. Eso es evidente. O sea, de verdad, Pedro Sánchez no se levanta por la mañana a la monstrua diciendo, hoy quiero que el Sahara... La oposición está diciendo que... La oposición... La oposición es íntima de decir lo que quieras. Es legítima. Ahora, 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 la carta filtrada al país la puede leer todo el mundo. Incluso me gustaría que la pusieran algún día aquí en el ronco para que vean... Tú has leído una carta muy distinta. No, no. Yo he leído la carta que ha filtrado el rey de Marruecos. Pues, bueno, bueno, es que estás hablando que en la carta se habla de autodeterminación y no se habla de autodeterminación. Se habla justamente de no autodeterminación y apostar por la autonomía. No es cierto, Juan Carlos. Y apostar por la autonomía. No es cierto, lo has leído mal. Lo has leído mal. El PSOE... Pero lo has leído mal. No, no. Si no cogemos una cosa, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a publicidad. Sí. Quedas retratado. Filtramos la ESO al... Tú siempre retando. Pero mira... No, no, no. Vamos a ver una cosa. No, no. Pero estaba yo en mi uso de mi palabra. Yo te dejé hablar. No, no, no. No estaba yo. Bueno, pues está bien. ¿Quién estaba hablando? Venga, habla tú. Lo que no se puede decir es que la carta dice de autodeterminación... Perdón. Que la carta dice que está en la resolución de Marruecos. La carta dice que la resolución del 2007... Sí. Que incluso Marruecos, ahí era ella, es lo que dice Pedro Sánchez. Y que la Unión Europea, junto con la ONU y ambos ministros de ambos países, tienen que visitar y empezar a caminar para que el Sahara sea autodeterminación. Puedo ahora por el tiempo. Sí, sí, pero no digas mentiras. No, no, no. Es que ahora resulta que la carta dice todo lo que tiene que decir y por eso todo el mundo está molesto con la carta de gratis, porque yo no entiendo. El único que sabe leer la carta, y ahora termino yo, eres tú porque los demás no sabemos leer. No digas que es del Sahara. El PSOE ha fallado su propio programa electoral, ¿de acuerdo? Donde apuesta por la autodeterminación del pueblo saharaui. Y además, como decía Valentín, ha sido una decisión inútil, que es provocativa al gobierno de Marruecos, al rey de Marruecos, que dirá, con lo fácil que he conseguido esto, es que ahora voy a presionar de verdad. Porque con este señor puedo hacer lo que quiera y me va a firmar lo que sea. Y ahí comparto completamente lo que decía. ¿De acuerdo? Sí, sí. Comparto con Pedro Sánchez y se puede hacer lo que sea. Y eso ahí lo comparto con Valentín. Es provocativa sin necesidad. Destacado de la carta. España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007... Autonomía. ...como la base más seria, creíble y realista. Autonomía. Para la resolución... Lázaro. Lázaro. Autonomía para el Sahara. Venga, que nos quedamos sin frutas tropicales y cerramos con esto. No importa, nos quedamos sin frutas tropicales, pero hay que aclararse. Vamos a ver. Esa propuesta de Marruecos, lo que reconoce es la autonomía de Marruecos sobre el Sahara. ¿Es una autonomía más de Marruecos? Vamos a ver. Es que con eso se está rompiendo un posicionamiento histórico de todos los gobiernos. Quien haya gobernado el Estado español ha mantenido ese posicionamiento de no hacer ese reconocimiento. Autonomía para el Sahara. No, 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 no. No, eso no es lo que vale. Es la autonomía de Marruecos sobre el Sahara, contra el Sahara. Ayer el propio presidente en sede parlamentaria lo dijo. Lázaro. Lo dijo. O es autodeterminación o es autonomía de Marruecos sobre el Sahara. ¿Qué entiendes tú por autonomía para el Sahara? Autonomía para Canarias, ¿qué entiendes? Murcia es una autonomía del Estado español. Lo que está reconocido es una autonomía del Sahara sobre Marruecos. No, no, eso no lo dice en ningún momento. No nombra autonomía para el Sahara de Marruecos. No lo nombra. Es que no lo dice. Pero es lo que solicita Marruecos en el 2017. Esa resolución. En el 2007, exacto. Lo dice la carta. No, no, no. La resolución no. De nuevo. Léela, léela, por favor. España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista. Lázaro, esa es la madre de este diferido. ¿Y qué dice la resolución del 2007 que más la bala... Marruecos lo que dice es que el Sahara es parte del territorio y es que autonome es... No, yo no estoy diciendo... No liemos el tema. Yo no estoy diciendo en ningún momento que Marruecos no pida el Sahara. ¿Qué dice la resolución del 2007 donde la ONU la firma y la avala? Es lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que dice? Si venimos la próxima semana no hay problema y hacemos un solo debate con el tema de Sahara. Pregunto. ¿Qué dice la resolución del 2007 avalada por la ONU? Es lo que estoy diciendo. Y es ahí... Lo que pasa es que se están jugando con las palabras que se quieren jugar, Valentín. No, no, no. A ver. No, no, no. Lázaro. Oye, ¿eres el único tío en el mundo que ha entendido esto al revés? Sí, totalmente. No, no. No es que lo entienda yo. Es que ayer... Es que ni Sánchez... A ver, ni Sánchez ayer lo explicó. O sea, no salió... ¿Qué dijo ayer Sánchez en el Congreso? Que es la única solución para encontrar una salida... La única solución... Palabras textuales. La única solución para que el Sahara tenga autonomía es un acuerdo entre la Unión Europea, la ONU y la ONU. Pero es que no es autonomía lo que se está pidiendo. Es autodeterminación. Cuando se dice autonomía se dice autonomía como propia. No, no, no. Venga, cambiamos... Te has liado. Te has liado. No, 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 no. No, porque... Tienes malo y te has liado. No, Valentín. El diccionario de sinónimo lo tienes equivocado. Bueno, yo invito a los televidentes que vayan al estado del debate de ayer de Pedro Sánchez. Interprete lo que ha dicho Pedro Sánchez. Pero a ver, Lázaro, entonces tú me estás diciendo que Marruecos pedía la autodeterminación para el Sahara. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo... Vamos a darle la vuelta. En el 2007... 2007. Pongámonos en situaciones. En el 2007. La resolución que pacta la ONU junto con Marruecos y con la Unión Europea es autodeterminación para el Sahara pero que lo dijan los propios de ellos. Y la ONU en ese... Perdón. Y el Marruecos en ese momento se ayer. ¿Por qué? Porque ellos piensan que si hay una autodeterminación los que están allí de Marruecos van a votar a favor de que no sea libre, que no sea independiente. Y eso lo ha dicho Pedro Sánchez porque entre otras cosas no están las manos de España que el Sahara sea libre. Es jurídicamente responsable. Es jurídicamente responsable. Cuando... Bueno. Pero no... Derecho internacional. Pero Lázaro siempre hace eso. Ningún gobierno democrático ha sido responsable de esto. No, si quieres dar fruta tropical. Que siempre lo hace Lázaro. Ningún gobierno responsable. Yo haré lo que yo quiera acá, Juan Carlos. Como tú haces lo que tú quieras. Venga, va, va, va. Tienen que hacer lo que les diga el presentador. No, pero usted no se puede... No, no, no. Vamos breve que si vamos a abordar esto más. Si me le han interrumpido y yo no les he contestado. ¿Quieres fruta tropical? Ningún gobierno responsable democráticamente ha tenido responsabilidad en esto. Lo ha tenido el Reisco en el 1935 y el... Perdona. No, no, no. Y Estados Unidos. El gobierno histórico, vamos a ver, ¿cómo que...? O sea, no responsable de los... La responsabilidad de París. Claro. Pero no ningún gobierno democrático. Pero vamos a ver, pero eso no quita que España siga siendo responsable de... Además, es potencia ministrica. Debería tener un derecho internacional. Este tema es un gobierno democrático. Pero bueno, venga. Lázaro, vete pensando... Que se lo digan al rey. Es el verdadero culpable. Lázaro, rápidamente tus frutas tropicales voy a pedírselas a tus compañeros. Por cierto, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa con la izquierda, Nicot? ¿Se van a juntar o no? No, la izquierda... ¿Eh? La izquierda nunca ha estado junta. Nunca ha sido una junta. No van a ir en condición. No, vamos a ver una cosa. Se trabajará por una unificación con la gente que quiere unificarse. Con la gente que no quiere unificarse está en su derecho de ir por libre. Javier Sierra no quiere unificarse. Él lo ha dicho, que él quiere ir solitario. Y por libre. Lo es tanto que me gusta de Javier Sierra, Valentín. No, bueno, nosotros los conocemos a todos allí. Nosotros conocemos todo lo que pasa en todo sitio. Yo también, pero me hago el bobo. Venga, pues nada, Valentín, vamos contigo rápidamente. Aguacate de oro, plátano, cáscara de plátano, madre mía, yo no sé ni qué le digo. Plátano de oro, iba a decir que... Yo voy a ser breve. La cáscara de plátano inevitablemente es para el gobierno del Estado español. En este caso, para el presidente del gobierno, para Pedro Sánchez, por ese reconocimiento y ese acuerdo que todavía nadie ha visto hacia el reconocimiento a Marruecos, la autonomía sobre el Sahara. Una auténtica, como decía antes, una auténtica traición, una auténtica, además un dislate diplomático que además rompe el posicionamiento histórico del Estado español sobre ese conflicto y además que va en contra de los derechos humanos, va en contra de las resoluciones de las Naciones Unidas, del derecho internacional y de toda lógica histórica que ahora pues hemos dado ahí un volantazo o lo han dado un volantazo y tampoco hay muchas explicaciones al respecto del por qué. ¿Y aguacate de oro? Pues el aguacate de oro quería dárselo al sector primario de Canarias, a los agricultores, a los ganaderos que en estos momentos están pasando un trance difícil con todos los problemas que hay de los insumos y de las materias primas para la alimentación del ganado, para los suministros, el combustible, los abonos, los fertilizantes y demás y bueno, están pasando un momento complicado, se están activando mecanismos para poder ayudarles. Sé que me consta que hay un digamos que un interés muy grande en que puedan salir adelante pero bueno, están pasando un momento complicado y como afectado como parte de ese sector pues hoy quiero tener ese reconocimiento con nuestras agricultoras, nuestros agricultores y nuestros hogares. nos sumamos nosotros en esta casa un concepto soberanía alimentaria que hablamos en Sonadur Radio Valentín y un montón y ya es necesario que nos pongamos a ello ya en este archipiélago porque tal y como están las cosas uno no sabe qué vueltas da la vida, el mundo, ¿verdad? Y no podemos depender de que nos entren los contenedores con nuestros alimentos. Hay tecnología suficiente para que aquí produzcamos lo que queramos, ¿verdad? que para eso hay ciencia. Valentín, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Lázaro, frutas tropicales tuyas. Yo voy a dar dos cascadas de plátano y me voy a dar aguacate. Vale, pues venga, dale. La primera para el alcalde dijo que el martes, este martes pasado en pleno, Francis se lleva a viaje. Como todo el mundo sabe, el portavoz de Coalición Canaria, si no lo sabe y hay alguna denuncia pues ya yo aportaré las pruebas, el concejal portavoz de Coalición Canaria utiliza el coche del ayuntamiento Eso lo dijiste aquí. Como coche, conduciéndolo él, o sea, si tiene un chofer al lado, sí puede. Lo dijiste aquí hace un par de semanas, ¿qué ha pasado? Pero es que el martes dijo que no, que no lo había cogido y luego el alcalde en plan soberio como es él, porque él ya sabemos en Nicol lo que tenemos, dice cuando usted quiera, si usted necesita el coche tiene la autorización del alcalde para cogerlo. Cuando no puede coger el coche, ya se sabe la que le cayó a Riaga con razón por coger el coche. Una cosa es que tengas el chofer al lado pero llevarte el coche para tu casa, para ir a tu oficina porque el concejal de Rafael Hernández no está liberado al 100%, entonces se le vio, se le vio el coche, hay fotos del coche por fuera de las oficinas que tiene él cuando va a su ámbito privado y encima el coche, hay fotos, más coches, ese coche aparcado, conduciéndolo él, etcétera. Yo tengo las pruebas, por lo tanto, si hay una denuncia, pues nada, habrá que aportarlas en el sede judicial y yo las aportaré a este medio de comunicación cuando el alcalde y el concejal quieran. Y la segunda cáscara del plazo... Toma, hostia. Perdónenme el término, toma viaje. ¿Sabes por qué? Porque si va al pleno y te dice, oye, sí, me equivoqué, lo siento, perfecto, se acabó, se entierra el tema. No puedes ir en plan soberano y decir, no, no, cuando usted quiera el coche utilícelo. Claro, ves que con estas cosas luego es inevitable que la ciudadanía piense ¿para qué pago impuestos? ¿Pago impuestos para mantener a toda esta gente o cómo es esto? Es que si fuera que no tiene coche porque se la vería por lo que sea, perfecto. ¿Quién paga la gasolina de ese coche? Los ayuntamientos, naturalmente. ¿Y el seguro? Pero voy más allá. Fíjate que voy a ser abogado del diablo. Pongámosle que no tiene el coche y vos se la averió. Pues con usted el coche y con un chofer al lado. Si usted tiene una asistencia de tropella ¿qué pasa? Te alquilas uno como hace cada uno de vecinos. ¿voy a ser abogado del diablo? ¿Voy a ser abogado del diablo? ¿Qué pasa? Se lo llevan por delante. Y la segunda cáscara del plazo va para todos esos partidos políticos que no han entendido Mañana no hay isla para yo a esconderme con todo lo que hemos largado en esta iglesia. Y digo por qué. Madre mía. A todo fiel cristiano o fiel cristiano o ateo o lo que sea que considere el tema del Sahara sabe que no va a haber ningún acuerdo si la ONU no interviene. Si la ONU no avala no va a haber ningún acuerdo ni que lo diga Sánchez y la carta de verdad no dice eso. Yo, de luego, no la interpreto así. Y en sede judicial y en sede parlamentaria Pedro Sánchez lo explicó muy bien ayer. ¿Vale? Y lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo con Marruecos no va a quedar otro. Venga. Perfecto. Gracias Lázaro por estar aquí una semana más con nosotros. Tú eres del 10 aunque a veces te vayas por el 4. No, ya 4 no. ¿Eh? No, no es 4. Es cuarto. Que diga habitación. Lázaro, gracias por estar aquí con nosotros. Lázaro es un descubrimiento de esta casa. Televisivamente hablando que lo sepan. Lázaro, gracias por estar aquí por repartir esos pedazos de viajes que yo no sé cómo sigo vivo. Pero yo ya se lo doy con pruebas, no me lanzo la piscina. Oiga, está muy mal. Si el vehículo es público, el vehículo es público, no de uso privado. Rodulado está con el delicamiento. Oiga, porque si no, cada vecino de Icon podría ir a buscar el coche si le hace falta, ¿no? Por ejemplo. o no. Por ejemplo, si puede un concejal, ¿por qué no puede un vecino? Gracias, Lázaro. Juan Carlos. A ver. Venga, tu cestita, madre mía. Rápidamente, la cáscara de plátano se la voy a dar a alguien que está conmigo abonado a la cáscara de plátano siempre, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. En una comunidad que tenemos prácticamente 630.000 personas en exclusión social, 400 y pico mil en pobreza extrema, que se diga en el debate del Estado de la Nacionalidad resumir de que prácticamente la pobreza solamente ha subido un 4,4% no me parece digno y para él es la cáscara de plátano. No creo que tenga una empatía suficiente como para seguir siendo presidente del gobierno, pero es lo que hay. Y el aguacate de oro a un tema a un tema a un tema por el término Víctor importante. Sí, menos mal que no son discutibles porque si no me enseñaría a leer y el aguacate y el aguacate y el aguacate y el aguacate de oro se lo voy a dar a un tema en que esta casa inclusive se ha ocupado y preocupado durante un cierto tiempo y bastante y de manera muy muy brillante que tiene que ver con una propuesta que se ha aprobado unánimente en el Cabildo recientemente y que ha sabido arrancar prácticamente mi compañero el consejero del Partido Popular Valentín González que tiene que ver con la defensa de la vieja canaria. ¿De acuerdo? Un tema se ha conseguido se ha conseguido arrancar esa propuesta por parte del Cabildo y yo creo que sea algo más que una cuestión plenaria sino que vaya más y realmente salvemos esta joya que tenemos en Canarias en relación 200.000 años de presencia cantada. Hemos tenido la oportunidad de hablar el otro día con esta persona y realmente me quedaba asombradísimo con nuestro amigo Juan efectivamente un tema apasionante realmente y como a veces por desconocimiento no cuidamos un poco lo que es nuestro y me pareció muy muy importante Nos centramos mucho en las masificaciones y en un montón de historias y después esto que es tan vital tan importante para nuestros endemismos y para nuestra propia vida se nos pasa por alto y regulamos todo y esto estaba ahí de aquellas maneras Pues muy contento que por lo menos en el Cabildo se haya pronunciado ya y se tenga un apoyo más de una institución en este caso la insular para ver cómo esto lo encaminamos Para que Tenerife sea reserva de la abeja negra canaria pero ya les digo yo que en Crianca están pensando más allá y quieren extender esto al resto de de la archipiela Como debe de ser efectivamente Como debe de ser exacto Bueno Zumban las abejas ¿no? Sí Zumban no nos vamos ni autopromo ni nada que la semana que viene volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10 Televisión si los burrofaxes y mis directores me lo permiten es una quedadita que yo tengo en tus abejas Bueno que sean muy felices nos vemos pronto aquí en Canal 10 Televisión con